Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Guerrero, del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital, y este mensaje es para invitarles a hacer juegos en la GigaC de México sin fronteras de la Global Game Jam Online 2021. Como cada año, reunimos a personas de diversas disciplinas como diseño de juegos, artistas, programación, guión, juegos de rol, juegos de mesa y más criaturas míticas para desarrollar un juego en un fin de semana. Vengan a jugar, platicar, crear, y conocer a las desarrolladoras y los desarrolladores de diversas partes del mundo, como Argentina, Colombia, Perú, entre otros, que nos acompañarán. La cita es del veintisiete al treinta y uno de enero. Para más información, entren CentroCulturaDigital.mx o síganos en nuestras redes Mermelada de Juegos. ¡Les esperamos! ¡Chuy! Gobierno de México